Ese día yo lo supe en la tarde y me lo dijo él. Mamá, ¿supiste mamá? me dijo. Estaba en la casa cuando llegué. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Vienes de la calle? Me dijo, sí, le dije. ¿Escuchaste la noticia? Sí, le dije. Entonces, pero un rato y cuando... cuando yo ya no hablé más, mamá fui yo, me dijo. Ella es Mirna Salamanca, la madre de Ricardo Palma, uno de los autores materiales del crimen de Jaime Guzmán. Estaba asustada. Estaba asustada. Pero yo no sé, ya había aprendido con todo lo que hicieron ellos. Con sus DINES, con sus CNI, con sus no sé qué. ¿Qué va a decir uno? Uno va a decir, ¡ay, por Dios, hijo, qué hiciste! No. Pero estaba asustada por lo que podía venir. Estaba muy afligida, muy afligida. Y cuando llegó, me dio un abrazo. ¿Qué pasa? Le dije. Yo quise hablar. Él dijo que él no quería hablar. Era mucha la ira que tenía. Y yo no quiero que tú te contamines, ni que a mí me bajes... como que me bajes la rabia que tengo yo. Un día me dijo, tú sabes lo que yo he hecho, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Y tú nunca decís nada, ¿no? Me dijo. A ver, le dije. Hay dos posibilidades. Que me enoje o que te reprenda, que te reprima o que te aplauda. Yo lo único que te puedo decir es que yo estoy orgullosa de ti. Más no. Lo que hiciste, lo hiciste porque te embarcaste en un vehículo que era ese y... Y ya, pues. Tenía que cumplir. ¿Qué más quieres tú que yo te diga?